Más triste que vengo, vencido d'amor, Magüera Pastor, más sano me fuera, no ir al mercado, que no que viniera tan aquerenciado, que vengo a cuidar, vencido d'amor. Más triste que vengo, vencido d'amor, Magüera Pastor, con vista la abuela, mi lena y mi rome, yo no sé quién era, mas ella agradó, me hizo ese dejó, vencido d'amor, Magüera Pastor. Más triste que vengo, vencido d'amor, Magüera Pastor. Más triste que vengo, vencido d'amor, Magüera Pastor. Más triste que vengo, vencido d'amor, Magüera Pastor. Seguiré un gran generacio que se merece el palacio, hambre, ciega, mejor, roscillo, tus natores y volón. Se la capu esa sanfónco, riego, vaya y despelongo, donde en el coro el jugón, mirar qué agudillos son, Para sanar un ritiro Las montas y las que hay Imaginas que están chupando Digo que vuelve a llorar Y maldeme te me va Así poco se te va Aunque duele mi homencillo Nunca vi por mi salón Salta el pan sin desajada Que con lleno estás alzada Triste, flaco, se advirtió No gozas la juventud Yo de ti me maravillo Lanzan aire, mostarrillo Al son de este caramillo Gracias por ver el video Gracias por ver el video